LINGUISTICA PRODUCTIONS PRESENTS COGNADOS, EL MÉTODO RÁPIDO DE APRENDER ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. BUEN ESTUDIO LECCIÓN 4 Continuamos con palabras que se escriben iguales. HORIZONTAL HÁSPERO HOTEL HOTEL IDEA IMAGINABLE IMAGINABLE IMPERCEPTIBLE IMPEREO IMPEREO IMPERMEABLE IMPEREO 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 Inaudible Inaugural Incalculable Incidental Incomparable Incurable Incursion Indecision Indestructible Individual Industrial Inevitable Inevitable Inexcusable Inexplicable Inferior Infernal Inflexible Informal Informal Infusion Inseparable Insignia Continental Interior Interpersonal Intestinal Intolerable Invasion Inventor Invulnerable Irrefutable Irregular Irresistible Irrevocable Irritable Irrevocable Irrevocable Gracias.